Con el permiso de la Presidencia, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos a favor del presente dictamen y estamos a favor porque sabemos que el derecho a la vivienda es un derecho humano que es fundamental para vivir de manera digna. En Acción Nacional, la dignidad de la persona humana está por delante de cualquier otro elemento y la vocación responsable como legisladores nos tiene precisamente apoyando el sentido de este dictamen. El Poder Judicial de la Federación ha establecido que la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además, es obligatoria siempre que se ajuste a las reformas constitucionales, es decir, que se acorde con la protección de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna, así como en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte. Pero también, como derecho humano está el derecho a expresarse. Y hoy, como legislador, quiero aprovechar este espacio para expresar nuestro repudio a la censura de la que hemos sido objeto diversos legisladores en la sesión del día de hoy. Y hemos sido objeto de censura a los legisladores por parte de la Presidencia en turno. Ha habido un uso a todas luces parcial de la misma, hace un momento, y desde mi curul solicité la palabra para rectificar hechos y mi voz fue acallada. Mi única intención era la de aclarar que no existe ningún Estado llamado Morelia y que resulta lamentable que los diputados del partido en el gobierno emulen la abismal ignorancia que ha manifestado el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Quedó claro que el discurso del diputado Braulio Cuellar también se lo hicieron en Los Pinos. Le pido un momento, diputado. Recordemos el Estado de Monterrey. Recordemos que el Presidente de la República supuso que Boca del Río era la capital de Veracruz y otras tantas joyas que nos ha regalado el Presidente Peña Nieto. Cierto, diputado Braulio, para tener frente hay que tener cara, pero para subir a tribuna hay que tener un mínimo de conocimientos y de cultura. Y hoy ha quedado demostrado que los diputados del PRI carecen de cultura, carecen de instrucción y carecen de toda preparación, ni siquiera conocen la geografía del territorio nacional. No son aptos para representar al pueblo de México. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Gracias.